Música En una reunión que sostuvo parte del directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades con el Ministro del Interior Andrés Chadwick, se solicitó que se implementen locales alternativos de votación en las comunas donde los estudiantes secundarios aún mantienen tomas. Nuestra mejor disposición de todos los alcaldes del país para que las primarias sean una fiesta de la democracia y un éxito porque este es un tema país. En su calidad de vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el Edil de Maipú sostuvo que 30 serían los colegios que estarían siendo ocupados por los estudiantes en todo Chile, siendo sólo 19 pertenecientes a la región metropolitana. Los alcaldes no vamos a permitir intervención ni la fuerza pública ni los militares, eso es lo primero. Lo segundo es que la Asociación Chilena de Municipalidades le va a proponer al director del servicio electoral los colegios alternativos. Si esta propuesta se acoge, no tendría que haber desalojo. En los próximos días la asociación se reunirá con el CERVEL para conseguir una pronta solución de cara a las elecciones primarias del domingo 30 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!